de la semana de Novela Negra en Querétaro. Además, analizamos la ecuación para analizar si hay vida inteligente en el espacio. Bienvenidos a Noticias 22. Cerramos la semana con muchísimo gusto y de manteles largos. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y les platicamos que hoy comenzó la edición número 51 del Festival Internacional Cervantino. Sin más preámbulo, nos enlazamos a Guanajuato Capital. Allá está Laura Barrera. Laura, muy buenas noches. Rafael, amigos, amigas de Noticias 22, qué placer estar con ustedes. Los saludamos, todo el equipo de Canal 22 de Noticias 22, que se ha desplazado a la capital de Guanajuato, patrimonio cultural de la humanidad, para ser testigos durante 17 días de las actividades del Festival Internacional Cervantino en su edición número 51. Amigos, amigas, el artista plástico Arnaldo Cohen dice que no hay que crear un arte para el pueblo, sino un pueblo para el arte. Esto es lo que hace el Festival Cervantino, generar públicos e ir al encuentro de ellos, públicos de muy diversas edades que se darán cita durante estas actividades que van a engalanar la capital del Estado. Tenemos dos invitados muy importantes, especiales en esta ocasión, los Estados Unidos como país y el Estado de Sonora en México. Se trata de dos territorios unidos en un mismo espacio, a los que separa, pero que también une una frontera. Así que vamos a recibir a compañías de ambas regiones que tienen preparado un programa sumamente especial. También tenemos aniversarios que se celebran, los 200 años del nacimiento del músico ruso Sergei Prokofiev, los 95 años de la Orquesta Sinfónica Nacional, 30 años del ensamble de percusiones, tambuco, así como 200 años de la celebración de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. Hace unos cuantos minutos se llevó a cabo la inauguración en la Alhóndiga de Granaditas, con la presencia justamente del embajador de los Estados Unidos en México, Quen Salazar, y la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, quienes se sintieron muy complacidos con esta unión de ambos territorios. En el contexto de la inauguración se entregó la presea Cervantina, de la cual tenemos algunas imágenes, me parece, Rafael, y que es muy interesante porque se entrega a dos hermanas, María y Tolita Figueroa, que han participado en teatro, en cine, creando vestuarios muy interesantes con una presencia artística en las artes escénicas y también en el cine, en el séptimo arte. Hay otra presea que se entrega también en el contexto de la inauguración, que es la presea Eugenio Truebo Olivares, que la recibió la compañía de teatro de calle Los Juglares, así como el fotoperiodista Gerardo García Ramírez. Bueno, pues ahí estuvo esta inauguración sumamente emotiva y pueden ver qué ambientazo se vive en esta plaza, en este jardín de la unión, con música de diferentes géneros por todos lados, con muchos jóvenes que vienen del interior de la República, de la Ciudad de México, también hay muchos compañeros que se han reunido aquí, tanto periodistas como turistas que vienen a disfrutar de este gran ambiente. Está muy rico este día, una noche sumamente agradable, así que bueno, pues vamos a dar pie a la primera nota que nos ha preparado Víctor Gaspar sobre el espectáculo inaugural, que seguramente les va a llamar la atención. Vean esto. Broadway Goes to Hollywood, y ahora llega aquí a Guanajuato la 51 edición del Festival Internacional Cervantino, para mostrarnos lo mejor de esta meca de la música, bajo la dirección también del maestro Roberto Beltrán Zavala, al frente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Maestro, muchas gracias. Cuéntenos un poco de este espectáculo, ¿qué es lo que vamos a ver? Está basado en la música del teatro musical, la música de Broadway, que es uno de los grandes íconos de las expresiones culturales de los Estados Unidos, que es el país invitado. Pero este programa no es nada más teatro musical, sino son selecciones, grandes éxitos del teatro musical, de los musicales, que después de haber sido un éxito como musicales, se convirtieron en película. Por eso se llama Broadway Va a Hollywood. Entonces, por ejemplo, son selecciones de West Side Story, que en México lo conocemos como Moros Sin Barreras. Chicago, por ejemplo, Sounds of Music, que en México lo conocemos como La Novicia Rebelde. Tenemos cuatro solistas de primer nivel, especialistas, personas que llevan una vida entera en escenarios de Broadway. Tenemos una reglista de primerísimo nivel y, pues, por supuesto, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Va a haber un presentador, un maestro de ceremonias, pues, muy, muy al estilo norteamericano de las grandes luminarias y las grandes voces. Grandes figuras de Broadway, como Maren Wade, está Nicky Escalera, está Brent Barrett, son, digamos, de las grandes estrellas del teatro musical en Broadway. Cuéntenos también un poco esta síntesis de las sonoridades que también definen identidades, la sonoridad de los Estados Unidos, en este caso representada a través de Broadway, de lo que vemos en el cine de Hollywood. Lo que pasa es que la música de Broadway es una música que, si bien es cierto que su estética es popular, suele ser rock, suele ser mucho jazz en Broadway, está escrita desde una postura muy académica, es decir, no es puramente un género popular, es música que requiere de una formación académica y entonces, esa mezcla es muy interesante para una orquesta. Lo interesante también de Broadway es que la música de Broadway tiene no solo una, sino es una mezcla de las varias estéticas populares de Estados Unidos, es una muestra muy contundente de la identidad musical de los Estados Unidos de América. Pues ahí tiene usted la identidad de los Estados Unidos con toda su solidaridad presente, inaugurando la 51 edición del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué les parece un gran espectáculo el que se vive en estos momentos? Porque inició apenas hace unos instantes, unos minutos, este primer encuentro cultural, musical, en la Alhóndiga de Granaditas, y bueno, pues está como es costumbre en las inauguraciones a reventar y todos los espectáculos atraen a gran cantidad de personas. Algo que resulta muy interesante es el descubrir la cultura de diversas regiones de Guanajuato. Probablemente ustedes hayan visto la elaboración de tapetes de alfombras con acerrín de colores. Hay una población aquí en Guanajuato que tiene 20 años de tener un reconocimiento por parte de la UNESCO. Vamos a conocer más en esta nota. Con la entrega de la Constancia de Registro como Patrimonio Cultural de México a los pobladores de Orangato, Guanajuato, por la elaboración de alfombras y tapetes, se conmemoraron los 20 años de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material en el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas. Este reconocimiento es para todos los suriangatenses que se sienten orgullosos de su historia, su cultura y su tradición, pero sobre todo aquellos que se nos adelantaron en el camino y nos han heredado este patrimonio invaluable. La elaboración de estas alfombras hechas de acerrín teñidas con anilina que forman cuadros, leyendas, flores y figuras geométricas se originaron en 1966 en el número 60 de la calle Ocampo en el barrio de La Loma donde el señor Pío Quinto Baeza y su familia realizaron un altar durante la fiesta de la octava noche en honor a San Miguel Arcángel. El Patrimonio Cultural Inmaterial se refiere a las prácticas, expresiones, saberes y técnicas transmitidas por las comunidades de generación en generación. El Patrimonio Cultural Inmaterial es algo así como el espíritu de los pueblos. Es el vínculo más íntimo que establecen las personas de una comunidad entre sí, con sus orígenes y con el territorio que lo habitan. Lo más importante de esta convención son los planes de salvaguardia. Son cómo nos vamos a poner de acuerdo para que esto nunca se pierda. Defendámosla con el corazón, con todos los instrumentos que tengamos a la mano como gobierno federal, como gobiernos estatales, municipales, pero sobre todo con la comunidad que es quienes los preservan de la mano de una institución tan importante como la UNESCO. Pero lo tenemos que defender sobre todo con la dignidad y con el corazón. Esa expresión cultural se postulará para su inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad que será presentada el próximo año ante la UNESCO. Con imágenes de Óscar López y Juan Carlos Valencia informó Óscar Cortés. Felicidades a los pobladores de Uriangato. Rafael, amigos, amigas, por el momento nos vamos a la cobertura que inicia muy fuerte este fin de semana. Tenemos algunas actividades muy destacadas, por ejemplo, va a haber música proveniente de Israel. El domingo también tendremos danza con la compañía Axis de los Estados Unidos, música con la orquesta Aragón de Cuba, la compañía Puño de Tierra de nuestro país, entre muchas otras actividades, ya saben, estudiantinas también en los callejones que llaman a la población a participar. Las calles forman parte muy importante del Festival Internacional Cervantino, así que estaremos trabajando el fin de semana para el lunes tener un nuevo enlace con ustedes. Muchas gracias, Rafael, regresamos contigo. Gracias, Laura, pues una cobertura muy completa, mucho éxito en la misma y estaremos al pendiente de la próxima semana de lo que suceda en estos días. Por ahí también en las preseas Cervantinas reconocieron a Jix de Graff, este gran músico que ya está vecindado en Guanajuato desde hace varios ayeres, integrante de la orquesta universitaria y además un laudero, él se dedicó a hacer clavecines y también es otro de los condecorados con la presea este año. Laura, un fuerte abrazo, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos todavía más información porque los más misteriosos casos reúnen en tierras queretanas lo más granado de la comunidad detectivesca. Vean esto. La ciudad de Querétaro recibirá del 16 al 21 de octubre a más de 30 escritores de Argentina, Estados Unidos, España y México. Todos ellos participarán en la segunda semana de la novela negra Francisco Gerardo Hagenbeck. Creo que cada vez el círculo de violencia como ciudadanos se achica más. Antes era más común que dijeron no, le pasó a un vecino de un vecino, ahora cada vez es más cercano y eso es lo preocupante. Entonces, y obviamente los autores y los autores están tratando de reflejar lo que están viendo, están tratando de mostrar y señalando esa incomodidad que les da ellos como ciudadanos. La segunda semana de la novela negra incluye 18 presentaciones de libros, conferencias, un homenaje a Elmer Mendoza, un taller de periodismo y novela negra impartido por Diego Enrique Osorno y dos talleres a cargo de Beth y Eduardo Antonio Parra. Hay una novelita anual por 25 dólares al día de José Salvador, se hace la presentación ahí, es una novelita breve, José Salvador que vive en Mexicali y entre Mexicali y Caléxico. Está muy interesante porque también tiene mucho rollo epistolar, hay una interacción muy divertida y también nos sirve muchísimo para ver la visión de la frontera porque este cruce de frontera que hace José Salvador es muy interesante. La mayoría de todos los escritores y escritores que van a estar con nosotros traen una propuesta que es muy palpable dentro del área donde viven. Además, se dará a conocer al ganador del Premio Internacional de Novela Negra Una Vuelta de Tuerca, el cual en esta ocasión recibió 240 trabajos de diferentes países y se entregará la primera edición del Premio Filiberto a la mejor obra del género publicada en el 2022. También hay otro, hay una reimpresión de Vuelta de Tuerca que es un premio de Ivonne Reyes Chiquete ganó con Muerte Caracol hace casi 10 años, la revuelve a reimprimir la Universidad Autónoma de Nuevo León es de un asesino, entonces también es un juego, esto es muy interesante la estructura que maneja en la novela Ivonne. Mania Loria presenta El Edén y A.P. es la busca de una hija buscando a su padre que de repente cree que están en una clínica de rehabilitación pero la clínica de rehabilitación no tiene no es lo que parece entonces te digo como podrán ver con todo el programa hay muchas variantes muchos aspectos yo creo que eso es el gran abanico de oportunidades que nos ofrece el abordaje de la novela negra. Noticias 22 Alberto Aranda Bueno y qué mejor día para hablar de novela negra que este cabalístico Viernes 13 cambiamos de tema porque en su cincel no solo se inmortalizaron los grandes seres mitológicos además le dio nueva vida a los clásicos. Principal figura del neoclasicismo Antonio Canova se inspiró en la antigua Grecia para crear sus espectaculares esculturas por las que se considera uno de los mejores creadores europeos. En sus visitas a Roma conoció el arte clásico y después de instalarse en esta ciudad en 1781 fomentó la recuperación de los estilos romano y griego. Gracias a sus propias experiencias y la inspiración adquirida Canova creó un característico modelo de representación. Obras como Orfeo y Eurídice representan el espíritu barroco que figuraba en la emblemática ciudad de Venecia. Sus primeras obras del periodo romano como Teseo y el Minotauro manifiestan la técnica y la perfección en el acabado que caracterizaban al escultor. Formó parte de un círculo selecto de artistas que acudían a conocer las colecciones de estatuaria antigua como la del Cardenal Borges. Debido al gran prestigio que alcanzó Canova realizó numerosas esculturas para Catalina la Grande y Napoleón Bonaparte entre las que sobresalen la de Paulina Borges cuya conformación se basa en la iconografía de la Venus victoriosa. Hoy homenajeamos el espectacular trabajo de Antonio Canova a 201 años de su fallecimiento. Noticias 22 Alfonso Popoca. Lamentamos informar sobre el fallecimiento de la poeta Luis Gluck Premio Nobel de Literatura 2020 la escritora estadounidense también ganadora de un Pulitzer por el iris salvaje tenía 80 años una autora que supo materializar en su poesía de forma muy sencilla los aspectos más complejos del ser humano como el dolor y la individualidad. Descanse en paz la maestra Gluck. Y cambiamos de tema porque les vamos a hablar que Terry Welch donó parte de su colección japonesa vean a quién. Buscó su camino en la escuela de leyes pero pronto se dio cuenta que en realidad su pasión era la naturaleza. Terry Welch trabajó a los 7 años en una granja de blueberries en su vecindario para una familia japonesa. Es entonces que nace su gran amor por el país nipón y lo manifestó primero a través de la creación y el diseño de jardines después en 1978 iniciando una colección de arte. Actualmente Terry Welch posee la que es considerada la colección más importante de pintura y caligrafía moderna de Japón en América Latina. Él ha donado 282 piezas de su colección al Museo Caluz. Vamos a ver en números las corrientes no escuelas las corrientes más representativas dentro de la colección Terry Welch son la Nihonga y la Bunjinga pero hay otras escuelas tenemos 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 ejemplos de pintores de la escuela de Nagasaki o que vienen de la tradición de la escuela de Nagasaki tenemos ejemplos de pintores que vienen de tradición de la escuela Shiyo tenemos ejemplos de pintores de la escuela Kishi son las más representativas dentro de la colección. Se incluyen piezas que datan del siglo XVI y hasta el siglo XX entre ellas encontramos biombos pinturas cerámicas lacas libros y otras obras aprovechando esta donación que curiosamente se da en el marco del 135 aniversario de la relación bilateral entre México y Japón el Colegio de México en voz de su presidente Silvia Yorguli celebró este donativo con el anuncio de la cátedra sobre estudios de arte japonés Terry Welch la primera cátedra específicamente dedicada a estudios de historia del arte japonés en el mundo iberoamericano ahí sí no solamente incluimos América Latina y la cátedra tendrá varias dimensiones una de ellas tendrá que ver con el desarrollo de los estudios sobre arte japonés en el mundo iberoamericano el estimular a estudiantes a que enfoquen proyectos de investigación el lanzar proyectos de investigación no solamente propios de la cátedra sino conjuntos con otras instituciones como es el caso del Museo Calus para la colección Terry Welch sino como puede ser con otras instituciones de México o de fuera de México la cátedra empezará con sus funciones a partir de enero del próximo año teniendo como sede el propio colegio de México y por lo pronto 41 piezas de las 282 que ha donado Terry Welch al Museo Calus se pueden ver ya en la muestra casi oro casi ámbar casi luz bienvenida del paisaje mexicano al paisaje japonés Noticias 22 Rodrigo Peredo Pensar en vida extraterrestre puede remitirlos inclusive a organismos unicelulares pero al plantear el contacto con seres racionales nos lleva a revisar otras teorías como la que les compartimos esta noche en Liminal La Ciencia en Movimiento ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal La Ciencia en Movimiento ¿Será posible que existan en el universo otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas con las que podamos comunicarnos? Esta pregunta nos deja dormir a varios y lo que es un hecho es que no es nueva en 1961 el astrónomo estadounidense Frank Drake planteó su famosa fórmula de Drake una ecuación que permitía calcular la probabilidad de encontrar otras civilizaciones en el cosmos La Vía Láctea es tan solo una de las 300.000 galaxias que existen en el universo visible y en cada una de estas galaxias habitan aproximadamente 100.000 estrellas similares al Sol Hacer el cálculo de la cantidad de planetas que existen por lo menos en esta región es realmente abrumador pero Frank Drake propuso calcular la probabilidad que existía de localizar una civilización en la Vía Láctea y estimar el número potencial de civilizaciones tecnológicamente avanzadas que podrían detectar los humanos La fórmula de Drake se puede dividir en dos partes la primera está relacionada con la visión astronómica y la segunda con la geología y la biología contempla los siguientes factores El primero es la tasa de formación estelar es decir el número de estrellas que se están produciendo en la Vía Láctea El segundo se refiere a la fracción de estrellas similares al Sol es decir aquellas estrellas que pueden estar rodeadas de sistemas planetarios como el de la Tierra El tercer factor es localizar el número de planetas con ambiente apto para albergar vida en esos sistemas El cuarto factor es la fracción de planetas donde la vida básica podría evolucionar a vida inteligente y el quinto se refiere a la fracción de planetas donde la vida inteligente podría desarrollar tecnología capaz de emitir señales de existencia Todo lo anterior se multiplica y el resultado llevaría a conocer civilizaciones tecnológicamente avanzadas Drake consideraba al tiempo que perduran las civilizaciones que han evolucionado en los planetas como un elemento clave en esta ecuación El científico norteamericano calculó valores que indicaban que la vida inteligente solo existía en un 0.01% y la vida con comunicación tecnológica en estas era del 1% mientras que la duración de su emisión de señales de comunicación era de aproximadamente 10.000 años Esto quiere decir que según Drake en 1961 existían aproximadamente unas 10 civilizaciones que podían comunicarse entre sí en la Vía Láctea Lo cierto es que la única civilización que se conoce y que emite ondas electromagnéticas es la de los humanos y no sabemos cuánto durará hasta aquí la información nos vemos en la próxima Gracias Karen y no sabemos hay veces que cuando ve uno el planeta es más difícil encontrar vida inteligente en la misma tierra cambiamos de tema porque las semillas escénicas germinan en el ciclo de lecturas performativas y obras de teatro dramaturgia joven El teatro el milagro y la fundación para las letras mexicanas unen fuerza para impulsar el trabajo de una generación de dramaturgos y creadores escénicos a través de un ciclo que permitirá a los egresados y ex becarios del reconocido semillero de escritores llevar a escena los textos que han producido en el último lustro El esfuerzo es poner la semilla para que las puestas en escena en un momento dado puedan tener su camino Durante el último trimestre de este año se presentarán en el teatro el milagro cinco puestas en escena y cuatro lecturas preformativas que abarcan un amplio espectro de temáticas y propuestas artísticas desde dramaturgias tradicionales hasta trabajos más experimentales Ingrid Cebada Valeria Loera Jimena Hinojosa y Juan Carlos Franco son algunos de los jóvenes dramaturgos que participan Me parecen de primerísima línea y que debemos conocer que debemos realmente tener de manera más frecuente en escena y en foros El ciclo comenzó anoche con la lectura de la obra Los relatos animales escrita y dirigida por Mireille Franco Esta obra habla un poco sobre como una niña es el chivo expiatorio de una familia habla sobre infancias aunque no es para infancias más bien es como la violencia a veces recae en el miembro más pequeño de la familia la obra busca un poco como desentrañar cuál es el origen de la violencia que se vive dentro de una casa La idea es que la lectura y puesta en escena de cada una de las obras denoten interés por montarlas formalmente en otros espacios bajo la convicción de que un texto dramático cobra vida cuando se escenifica La presencia de la Fundación para las Letras Mexicanas en el Teatro El Milagro se extenderá hasta el 12 de diciembre La programación completa puede consultarse en los sitios web y redes sociales de ambas asociaciones Con información de César H. Meléndez Para Noticias 22 Natalia Ochoa Y sigan tomando nota para llenar su agenda aquí está La Cartelera Cultural Bienvenidos a La Cartelera Cultural Cada vez estamos más cerquita de Dia de Muertos Por eso la MNAM nos trae la exposición Brujería Maleus Maleficarum Por si te gusta todo lo relacionado con brujas o hechizos Visítalos en el Palacio de la Autonomía a partir del 27 de octubre Totalmente gratis Correle a Guanajuato que hoy mismo inicia el Festival Internacional Cervantino número 51 Habrá actividades hasta el 29 de octubre pero yo te recomiendo el espectáculo de Teresa Salgueiro cantante y compositora portuguesa este 17 de octubre Maravíllate con su increíble voz y talento Para más información visita su página web Si eres fan de Hello Kitty hálate el Kitty Fest edición Halloween este sábado 14 y domingo 15 de octubre podrás encontrar libretas termos peluches y un largo etc todo en relación a Hello Kitty y sus amigos no te lo pierdas y lleva tu disfraz para que te den tu calaverita Si aparte te late el deporte únete este 28 de octubre al Paseo Nocturno de Día de Muertos una ruta desde el Monumento a la Revolución hasta el Centro Histórico a las 7 de la noche súbete a tu bicicleta patines o patineta y recorre 20 kilómetros junto a Catrines y Catrinas esto fue todo por la cartelera de esta semana adiós esta es sin duda una excelente provocación para revisitar y conocer la riqueza patrimonial tangible e intangible de nuestro país se cumplen 20 años desde que la UNESCO aprobó en París la Convención de la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial por ello la Secretaría de Cultura del Gobierno de México invita al público a conocer parte de las tradiciones mexicanas inscritas se han organizado una serie de actividades alrededor de esta conmemoración que no tiene solo que ver con el tema de digamos de la organización de una convención sino de distintas actividades en donde estamos invitando a pues sobre todo a portadores a gestores a promotores que son quienes mantienen impulsan y pues viven su patrimonio cultural inmaterial con mariachis talleres proyecciones de video y fotografía mesas de diálogo análisis reflexiones y más serán visibles las actividades que según la UNESCO considera como patrimonio cultural inmaterial para poder formar parte de este patrimonio la Dirección de Culturas Populares genera un inventario que se puede consultar en la página del Sistema de Información Cultural esto con ayuda de la Comisión Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial les permite a los promotores un acercamiento con la UNESCO digamos que para ser reconocidos dentro del inventario en México como ser reconocidos a nivel internacional por la UNESCO son las comunidades portadoras las que tienen que organizar las que tienen que organizarse las que tienen que elaborar sus instrumentos las que tienen que decir quiero estar quiero ser reconocido y esta comisión lo que va a hacer es asesorar ese proceso este evento México celebra el Patrimonio Vivo con la UNESCO que se llevará a cabo del 13 de octubre al 10 de noviembre en Guanajuato y Ciudad de México tendrá actividades gratuitas para todas las edades una de ellas en relación con el Día de Muertos donde se visibiliza esta tradición y cómo es que cada vez va cambiando o perdiendo elementos vitales para su transmisión todo esto para que como mexicanos reconozcamos y analicemos la riqueza cultural de nuestro país para Noticias 22 Natalia Ochoa la ficción dentro de la ficción esta es la fórmula para desafiar la realidad y es momento de conocer al autor durante este mes de octubre se presenta en el Teatro Orientación la puesta en escena el autor original del dramaturgo inglés Tim Crouch quien es conocido por sus arriesgadas obras de teatro que dejan a un lado los convencionalismos de este arte se trata de un montaje audaz distinto y metateatral que inicia sin previo aviso y que literalmente habla de lo que ocurrió en otra obra de teatro es una obra que trata de otra obra de teatro que se recuerda aquí y que sucede nuevamente aquí entonces es una reflexión muy interesante sobre la ficción dentro de la ficción sobre la realidad la puesta en escena transgrede la cuarta pared al situar a los actores sentados entre la audiencia la interacción y retroalimentación del público son precisamente un componente clave de esta obra donde la palabra hablada lleva todo el peso dramático les damos el micrófono y les preguntamos cosas y esperamos sus respuestas honestas y eso nos echa a andar pues nos alimenta para continuar contando nuestras propias historias y entonces una obra de teatro que está esperando comenzar a suceder de repente se convierte en una suerte de confesionario durante prácticamente toda la obra los actores no se mueven de sus asientos gracias a las conversaciones entre ellos nos enteramos de los efectos que tuvo una puesta en escena cargada de violencia en los dos actores que participaron en ella el dramaturgo que la escribió y un miembro de la audiencia que asistió a verla la obra apela mucho a la atención a la escucha del espectador más estando entre los actores para que vayan desentramando dramáticamente como va la obra el autor es dirigida por Benjamín Khan y cuenta con las actuaciones de Carmen Madrid Emilio Guerrero Enrique Arreola y Miguel Santarrita Hola yo soy Miguel Santarrita y los esperamos en el Teatro Orientación lunes y martes a las 8 de la noche hasta el 30 de octubre en El Autor de Tim Crouch Noticias 22 César H. Meléndez Fiesta, cultura y tradición nos hacen volver a ver la mirada a tierras hidrocálidas Este mes de octubre Aguascalientes celebra 488 años de su fundación y tú podrás ser parte de esta gran festividad además de tener la oportunidad de conocer la gran riqueza cultural y artística de la entidad Vamos a tener unos próximos 15 días muy agitados y muy festivos para poder recibir a toda la gente de la república que nos quiera visitar porque tenemos dos conmemoraciones que van una detrás de la otra la primera es efectivamente el aniversario de la fundación de nuestra ciudad de la villa de nuestra señora la asunción estamos cumpliendo años todos los 22 de octubre celebramos nuestro aniversario de la ciudad y bueno vamos a tener muchas actividades en nuestra ciudad capital El festival de calaveras es también un evento de gran tradición que está por cumplir 30 años la fecha de inicio es el próximo 28 de octubre y termina el 5 de noviembre Ese festival lleva muchos años consolidándose es un festival que comenzó tal como lo conocemos ahora por ahí del 2011 y cada año pues ha ido teniendo más actividades se ha ido ganando presencia internacional siempre ha sido desde esos años un festival que llama mucho la atención en la región hemos tenido presencia de artistas muy importantes Cada aniversario es una oportunidad para conocer la ciudad llena de atractivos históricos culturales y naturales que se complementan con las actividades que son totalmente gratuitas Creo que vale la pena que la gente venga sienta en las festividades de nuestra ciudad para los taurinos Aguascalientes todavía también es un espacio en donde los taurinos pueden encontrar pues un lugar para su afición y también hay una corrida importante ese fin de semana el 21 de noviembre así que perdón el 21 de octubre así que pues invitados todas y todos insisto de toda la república son bienvenidas y bienvenidas a Aguascalientes Si quieres conocer más información consulta las páginas oficiales Para Noticias 22 Iván Ramírez ¿Y qué les parece si ahora tomamos el pulso a la creación musical contemporánea? Llega el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea para estrenar cuatro obras en el 45 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez en el Palacio de Bellas Artes Ese pro music tendrá cuatro estrenos cuatro estrenos que haremos el próximo sábado 14 de octubre de esos cuatro estrenos dos de ellos son estrenos absolutos es la primera vez que esas obras ven la luz pero ven el sonido y por otra parte dos piezas cuyo estreno será nacional Este concierto promete ofrecer una experiencia que reflejará la riqueza y diversidad de la escena musical contemporánea para quienes buscan explorar nuevas perspectivas en el mundo de la música Tenemos desde la música exquisitamente orquestada de Ricardo Son como si fuera como si fuera un juego de puntos y resonancias profundamente arraigada en Comadra en el universo profiliano de hecho son partes de una cantata escénica hasta la música mucho más matérica de Víctor Sabana También se presentarán las obras de Víctor Baez y Rodrigo Valdés Hermoso esta última dedicada al foro y al desarrollo de Soplo Music Es un programa que aún ya pesar que los cuatro compositores están vivos y no se separan un rango de edad suficiente pero significativo creo que el impacto va a ser exactamente el disfrutar de qué están diciendo esas nuevas generaciones qué tienen que decir cómo lo dicen Con información y texto de Andrea Jiménez Noticias 22 La invitación como cada semana es a seguir Noticias 22 también en nuestras redes sociales así que preparen su escáner de códigos QR y vean lo que les tenemos preparado a continuación tantos contenidos que pueden encontrar en nuestras plataformas digitales aquí aquí la probadita para que vean también cómo están trabajando las nuevas generaciones y cómo nos sumamos precisamente a este diálogo vertical entre medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación contemporáneos códigos QR listos pero antes de ir a platicar que tenemos en Noticias 22 digital les platicamos vamos a volver otra vez la mirada al espacio que la NASA va a estudiar si que un asteroide de metal de qué se trata a continuación les platicamos la nave espacial Psyche de la NASA despegó hoy en una misión de seis años hacia un extraño asteroide cubierto de metal los científicos creen que pueden ser los restos del núcleo de un planeta primitivo y podrían revelar información sobre los centros inaccesibles de la Tierra y otros planetas rocosos se prevé que Psyche que lleva el nombre del asteroide al que pretende explorar llegue al cuerpo celeste en 2029 de los nueve asteroides ricos en metales descubiertos hasta ahora Psyche es el más grande y orbita alrededor del Sol en la parte exterior del cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter derivado de las observaciones con radar los astrónomos estiman que se trata de un asteroide de aproximadamente 232 kilómetros de ancho y 280 de largo se cree que hay hierro níquel y otros metales además de restos de impactos cósmicos después de décadas de analizar cuerpos rocosos helados y gaseosos esta es la primera exploración aún metálico un objeto misterioso que dejará de serlo cuando llegue la nave espacial luego de una travesía de 3.600 millones de kilómetros noticias 22 alfonso popoca ahora si no se podrán quejar de que no tuvieron tiempo de preparar sus escáneres de códigos QR para que vean que tiene la agencia de noticias 22 digital si crees que te hace falta elevar tus niveles de serotonina el museo del chocolate es el lugar ideal para hacerlo toda esta cultura del cacao se desarrolló centralmente en lo que llamamos hoy México que primero se derivó de los olmecas la cultura madre de Mesoamérica y a su vez ellos dejaron esta herencia cultural a los mayas y luego a los mexicas llegando a través de la historia de nuestro país hasta hoy en día rescatamos recetas que iban desde el siglo XVI las primeras crónicas que sabemos escritas hasta pues hasta prácticamente el siglo XX entonces sabemos que el chocolate como muchos otros alimentos se preparaba en el metate desde hace muchos siglos y bueno el molinillo juega el papel de hacer la espuma entonces pues son muy únicos de nuestro país y mantienen en cada uno de los hogares mexicanos esta exquisitez de la espuma los acordes del sugaru shamisen resonan en México y exaltan la cultura musical y la tradición japonesa Chea Nagua ofrecerá un concierto en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera este domingo 15 al mediodía esto como parte del festival internacional cervantino ella es una de las mejores intérpretes del tsaguro shamisen el tsaguro shamisen el repertorio que presentará en Guanajuato irá de las canciones folclóricas hasta piezas más contemporáneas posteriormente viajará a la ciudad de México para ofrecer un concierto al lado de Juan José Duarte quien ha seleccionado la quena para esta ocasión mi participación con la maestra es de tres piezas vamos a hacer como de diferentes lugares diferentes periodos y bueno vamos a tener esta idea de poder primero presentar los temas improvisar un poco sobre ellos venimos de hacer tuvimos en la mañana un primer encuentro de los instrumentos y hablábamos un poquito de esto de lo complicado técnicamente que es cada uno en el instrumento de ella bueno la cuestión de la articulación con un plecto tan grande y en la cuestión de las queinas bueno tienes que usar muchos semitonos para llegar a las cuestiones de la música todavía que estamos escogiendo para el repertorio el concierto gratuito será en el auditorio Blas Galindo del CENART el miércoles 18 de octubre a las 7 de la noche de las 6 de la noche Para Noticias 22, Alberto Aranda. Lo anticipábamos en Noticias 22, arrancó la fiesta del cine documental. El día de ayer, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, se inauguró la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DOCS MX. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. El programa inició con el largometraje La Memoria Infinita, de Maite Alverdi, directora chilena reconocida por haber sido nominada en 2021 al Premio Oscar de la Academia Norteamericana de Cine, en la categoría de Mejor Largometraje Documental, por su película El Agente Topo. En este 2023, se llegaron a inscribir a la convocatoria más de 850 películas, de las cuales solo 80 fueron seleccionadas entre largometrajes y cortometrajes de no ficción, y el 50% de las producciones son nacionales, por lo que el documental mexicano es protagonista en esta edición. Hay 10 títulos en la sección Hecho en México, y 11 en México Opera Prima. Por su parte, 10 cortometrajes componen la sección Fragmentos Mexicanos, mientras que 12 trabajos integran Fragmentos Internacionales. Así que no te pierdas este grandioso festival, ya que se llevará a cabo hasta el 21 de octubre en diferentes sedes de la Ciudad de México, como la Cineteca Nacional, el Centro Nacional de las Artes, Parque México, entre otros. Para Noticias 22, Ariadna Campos Rojas. Y la Costa del Seno Mexicano nos invita a cantar y bailar. Con cuatro conciertos, Fernando de la Mora recorrerá los municipios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros a partir del 14 de octubre. Tengo ahorita una gira por el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano en Tamaulipas. Muy contento de regresar a Tamaulipas y sobre todo, sobre todo, que Tamaulipas requiere ahorita mucha cultura, mucha... Acercarse a las artes, creo que es importantísimo. Fernando, durante sus presentaciones, estará acompañado por la soprano Leticia de Altamirano. De los estilos que voy a llevar en estos conciertos, vamos a llevar música fina internacional, italiana, por ejemplo, vamos a llevar música fina mexicana, como canciones emblemáticas, como Granada, como Júrame, como No niegues que me quisiste. Canciones emblemáticas de principios del siglo XX. Para el tenor es muy valioso volver a los escenarios después de la pandemia, pues considera que se volvió una lección muy importante de vida. Y lo más importante que en el escenario, cuando estás en el escenario, tienes una conexión con la gente directa, estás viendo esos ojos de las primeras filas, la gente emocionarse y sobre todo poder cantar con el público, hacerlos cantar, hacerlos participar. La cartelera se podrá consultar en la página oficial del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano. Qué privilegio para mí el ser mexicano y porque México ha sido fundamental en el permeo de la buena música de nuestro país para toda Latinoamérica, España y habla hispana. Yo creo que es el país que más le ha dado música al planeta en cuestión de habla hispana. Para Noticias 22, Iliana Luna. Y ya que hablamos de sonoridades, vibremos al ritmo del folclor nacional. Con el tema variabilidad de género, cosmogonía, ritual y costumbre en las músicas y danzas tradicionales, se llevará a cabo el XIX Foro Internacional de Música Tradicional 2023. Ya después de tantos años se ha consolidado establecer un diálogo entre los académicos, los portadores de la tradición y el público en general que asiste al Museo Nacional de Antropología. El rastro principal del foro es Lucas Avedaño en su performance mushy, ya que el tema central del evento es el género y cómo es la cosmogonía del rol del hombre y la mujer dentro de las grandes ciudades y en las comunidades como el Istmo de Tehuantepec. En este año, pues dado el auge que han tenido todas estas manifestaciones acerca de la diversidad de género y del neofeminismo, pues decidimos convocar para ver qué sucede en las culturas tradicionales, cómo se dan estos fenómenos. Es igual que en nuestras grandes ciudades, que en las grandes sociedades de modelo occidental o se manifiesta de otra manera. Mediante conversatorios, conferencias y las presentaciones musicales, el foro busca la oportunidad de reencontrarnos como mexicanos en el sentido que somos una nación megadiversa en costumbres y tradiciones. ¿Quiénes son los portadores de la tradición? Los intérpretes, cantantes, danzantes, bailadores que recrean antiquísimas tradiciones musicales que prevalecen aún en nuestro país, en diferentes regiones culturales. Entonces, pues este foro tiene ese propósito. El foro se llevará a cabo en el marco de la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del 13 al 15 de octubre. La cartelera se encuentra en las redes sociales de la Fonoteca de Lina. Para Noticias 22, Iliana Luna. No importa qué tan oscuro se vea el panorama, aprendamos a soltar la herida. Después de intentar suicidarse, un joven asistió a terapia con la especialista Gina Golfeder. Cuando él comentaba cómo fue su ideación y su fantasía para ejecutar el suicidio, le dije que yo no le creía. Ante la cara de asombro, la psicoterapeuta le dio su opinión. Le dije, mira, la emoción con la que me lo estás contando me habla más de que no sabes cómo vivir ahorita tu vida en este momento. Estaba más en la vida que en la muerte. Y entonces empezamos a trabajar todas las herramientas de dolor y su historia personal que lo llevaron como a esa ideación de quererse quitar la vida. Y se dio cuenta que eso era lo que más lo había hecho ser una persona fuerte. Este caso es uno de varios que aborda Gina Golfeder en su libro titulado Soltar la herida. Seleccioné muy poquitos casos para hablar de las herramientas que aparecen en el libro. Son distintas herramientas para poderte conectar con tu mejor versión y poder trascender también la parte dolorosa y la experiencia traumática. A través de ejemplos, la especialista ofrece diversos métodos para superar la depresión y los eventos dolorosos. Con contextualización terapéutica, no mística ni mágica, sino realmente con una metodología muy comprobable, digamos científicamente. Y entonces esos casos hablaban de cómo se implementaron esas herramientas. Y también tiene literatura, también tiene explicaciones de todas estas herramientas a lo largo de la historia, porque se han utilizado los rituales o los mantres o las ceremonias, todo este tipo de cosas. Esta publicación, que está disponible en formato físico y digital, se presentará el día 15 de octubre en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Con imágenes de Saúl Nieto y Francisco Hidalgo, informó Oscar Cortés. Y mientras haya vida, siempre puedes cambiar, puedes modificar, puedes ir y venir, mientras tú tengas la vida para hacerlo. Y nos despedimos con una probadita del talento de Sheikha Chanawa y su shamisen, que la podrán disfrutar este domingo en el Festival Cervantino, o el próximo miércoles en el Centro Nacional de las Artes, la tradición japonesa en su máximo esplendor. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes con toda la información en el horario de costumbre, aquí en Noticias 22. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!